El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, ha recibido 809.600 cuestionarios de profesores, esto como parte de la consulta para elaborar el Pliego Petitorio Magisterial 2019, de gira por Sonora, el líder del SNT, Alfonso C. P. Dasalas. Aseguró que la consulta nacional ha sido un éxito, por lo que todas las inquietudes de los profesores serán sistematizadas para que se sumen al documento que entregarán en fechas próximas a la Secretaría de Educación Pública. Habrá evaluaciones para mejorar, no para amenazar. Esteban Moctezuma, es por la vía institucional, a través del diálogo y la negociación, como el SNT. Ha logrado el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Federal y de los estatales con los trabajadores de la educación, dijo. Este pliego petitorio será el primero que negocien tanto Cepeda Salas al frente del SNT, como Esteban Moctezuma Barragán en su calidad de titular de la Secretaría de Educación Pública. En su gira por Sonora, el dirigente magisterial, reiteró el respaldo que el SNT tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto porque ha demostrado su intención de poner al maestro como uno de los componentes principales de la política educativa de nuestro país que la educación se convierta en una política de Estado que esté al margen de los vaivenes, de los cambios de gobierno, de los cambios de ideologías partidistas, que se destinen los recursos financieros, humanos, pedagógicos, materiales y tecnológicos suficientes para fortalecer la educación, que es el principal Pilar del Desarrollo de México, dijo ante el Magisterio Sonorense. Finalmente, aprovechando su viaje, Cepeda Salas se reunió con dirigentes magisteriales de la entidad, entre ellos los líderes de las secciones 28 y 54, además del secretario de Educación y Cultura de Sonora, José Víctor Guerrero González, quien acudió en representación del Ejecutivo local. Política sin él. INE, delinean ruta para reforma educativa.